Esta tarde en sesión de Cabildo se aprobó que el municipio de Benito Juárez se sumará al convenio de coordinación de acciones policiales con la finalidad de crear un entorno más seguro para la población, así como sumar esfuerzos institucionales para establecer la armonía social. Por ello se trabajará en consolidar una estrategia de manera coordinada entre el Estado y los municipios, así lo indicó la secretaria general del ayuntamiento Flor Ruiz Cosio. Sí, es un convenio de colaboración de acciones policiales, no es el mando único y este lo que hace es que coordina a través del gobierno del Estado, el gobierno del Estado es el encargado de la estrategia de seguridad en todo el Estado y lo que va a hacer es coordinar a todos los municipios para que todos tengan la misma estrategia, también proporcionarán lo que son patrullas y una serie de elementos que se requieren también por parte de los municipios, independientemente de lo que aporta el municipio a sus elementos de seguridad pública y bueno también una de las diferencias es que aún y cuando el Estado es el encargado de toda la estrategia de seguridad, hay una mesa de trabajo que son semanales en las cuales entre todos se define la estrategia de seguridad que queda a cargo del gobierno del Estado, ahí también participa Sedena, Marina y todos los municipios. Se mencionó que a más tardar la próxima semana la Presidente Municipal Mara Lezama, el Secretario de Seguridad Pública y el Secretario de Gobernación llevarán a cabo la firma de convenio y mientras los demás municipios lo vayan aprobando en sus sesiones de cabildo se irán sumando a este acuerdo. A partir de la aprobación del convenio estaríamos firmándolo, yo espero que a más tardar la próxima semana con el Secretario de Seguridad Pública y entiendo que el Secretario General, perdón, el Secretario de Gobierno son los firmantes por parte del Estado, la Presidenta Municipal y el Secretario de Seguridad Pública Municipal y así cada uno de los municipios de acuerdo a como lo vayan aprobando en sus sesiones de cabildo se van firmando los convenios de colaboración de los que quieran participar dentro de esta estrategia. Por último, Ruiz Cosio afirmó que al estar trabajando en una sola estrategia de seguridad se obtienen mejores resultados para Quintana Roo y sus municipios. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision Celia Fernández.